Bueno, voy a acargar, que se vaya de aquí porque no vamos a... Ahorita te va a venir a madrear aquel, boi. Si te metas ahí porque aquel es delicado, boi. Si, pues yo voy a tomar el delicado. ¿Será que te gustaría a vos que te entres? Porque a vos no te gustaría que aquel viene y entre en tu cuarto donde vos venís? Si, yo sé que si el te mato ese viernes fue el yo, ¿sabes? Hasta planasear te puede aquel cuando si va a venir te va a encontrar ahí. Yo por eso te estoy avisando, boi. Que vos no te pases de lanza también. Ah, pues yo estoy decidido, pero te toca, me toca, boi. Igual a mí también, no me va a gustar que entren ahí al cuarto sin pedirme permiso, no. Ja, eso me va a doler bastante a mí. Si, pero el señor no voy a decir... A las buenas o a las malas se va a tener que salir de ahí. Que tiene que hacer lo que yo y... Lo dije anteriormente. Ah, y cuando era blanca ya hasta preparar su casa porque se vaya a la verga de aquí. A tu madre, eso ya es cosa seria, boi. Por eso te digo que pensá lo que estás haciendo porque a nadie le va a gustar que lo hagan eso, boi. Que madre era aquel ahí. Ya aquel ya no tarda de venir por ahí ya. Ya eso que le estén entrando adentro del cuarto a uno sin permiso, yo creo que ahí se está pasando ya adelante. Se aprovecha porque aquel no está tan bien. No, pero igual, si no está, igual lo sacaron las cosas. Eso ya es mala onda también lo que está haciendo ahí. Si, pues. Ya lo vamos. Se va haciendo las cosas. Que viniera ahorita a aquel encontrar ahí, ay dios. Aquel es capaz de agarrarse de ellos. Hablando así. Si. Pues las agarramos de ellos, agarramos de ellos porque no quise yo ahí. Si. Si. Para entrar en el lugar, no es necesario que pide permiso. Cuando quieran entrar, es entrar, boi. Pa' la madre que un puto entró aquí, pues. Yo no dejé la puerta así. Ahorita guardate un puerito que está adentro. Que pita está haciendo aquí. Mi boca no es chingada. Ay yo antes aquí detrás con mi camilla aquí. Mejor ni me meto porque ahí el problema de ellos. Va a ser problema de baile. No te mando pero yo te estoy diciendo. Yo voy a sacar tu cosa para que te vas bajar. Controlate un poco porque esta mierda no es mi casa, boi. Aquí está la tuya, mira. Que pita estabas haciendo aquí. yo le dije yo le dije que si te pidió permiso a vos yo le dije que se controlara porque yo creo que a él no le va a gustar que hagan igual así también a nadie le va a gustar que hagan así pues pero no es porque tenés tus huevos vos vas a hacer lo que vos vas a querer pues ya hago todo lo que yo quiero será que si hago en tu casa vos que te voy a sacar a babosar adentro de tu casa y lo voy a estudiar afuera no, no te digo que porque vos haces esa babosada yo discutimos y te dije que entraras al cuarto a mí y no quise entrar pues yo voy a entrar para que veas que yo tengo huevos más que usted bueno entre aquí y vamos a ver que entré en tu cuarto o sea que lo que es que lo que él está dolido es de que cuando ese día vos le tiraste en la cara todo ese día en la calle eso es lo que él está dolido todavía yo nunca he entrado adentro y sacado babosada de adentro pero tenía que entrar babas y tenía tu cuarto y tenía que entrar y no entraste no soy igual como vos mi sangre tenía en la cara donde pucha que tenés la sangre y no tenés sangre bien tengo sangre en los huevos tengo sangre yo para ver que lo tengo duro mira toda tu ropa saco ahí mira y que vas a hacer como mierda lo voy a llevar lo voy a llevar para afuera anda a tirarlo pues anda a tirarlo lo voy a llevar para afuera vos Bayron anda a tirarlo pues a los llevo ya a los huevos vos Bayron pensá también lo que haces vos porque es mala onda pues de hacer eso lo voy a llevar y que yo creo que a nadie le va a gustar que hagan igual a vos no te va a gustar a vos no te va a gustar que te hicieran así también Bayron si no me gusta por eso es que ya me dijo que iba a tirar mi esposa pues le dije que entraba a mi cuarto y no no quiso entrar pues y me dijo que preguntó si tenia agua y le dije que si por eso que entré abajo a la tirada mierda pues a la tirada pues a la tirada pues a la tirada pues te quiero ver y que es lo que llevas ahí pues vos yo no vi que es lo que echó ahí yo vi que entró con el moral ahí buscando no sé que estaba buscando ahí la broma que es rechingado es para que va a revisar adentro mi casa adentro mi cuarto como que yo como que así 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 cuando estás ahí no vine a robarte no que sacar tus cosas bien no vine a robar hombre sinvergüenza hueveando cosas que no es de él no estoy hueveando te estoy diciendo que vine a sacar tus cosas anda a tirar esa mierda pues anda a tirar esa mierda pues yo vi que andaba buscando más cosas ahí yo vi que entró saber que es lo que llevas ahí porque sabes si será ropa o o zapatos no sé qué te lo llevas pensabas que yo me voy a largar de qué me vas a ver los sacos de tu cuadro para acá y tienes que vierte anda a tirar esa mierda pues anda a tirar esa mierda pues no se lo pongas a tirar pues yo voy a tirar a tirar o ya tiralo voy a tirar acuérdate pues no tiras esa mierda pues rápido no tiras esa mierda pues voy a tirar la calle y te desees que ir a tirar si no quieres ir a tirar de dónde está no que es que zapatos ropa que es lo que hay hasta ahí habla lo que es también yo uso ropa es un hombre sin vergüenza sin permiso entra a la casa de uno yo te pregunte todavía lo que querías hacer anda revisando los cuartos de uno ya pedí permiso a tomar dijiste vos para entrar ahí te dije yo no creo te dije yo porque aquel se va a incomodar que vos vas a entrar ahí te dije yo si entré yo porque como te digo lo que usted si tenía que entraba a mi cuarto a sacar mis cosas y no entró pues y me prometo yo y yo le dije que si por eso yo tengo sangre en la cara no como vos así que sangre tener usted sangre yo tengo yo esa es mala onda pues que entre alguien así sin permiso anda tiras a babosa pues anda a tirarlo y los voy a tirar ya te dije que si quieres su cosa que lo vaya a buscar donde está no es mala onda lo que voy a hacer si ya si ya 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 va ya 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 y si lo queres, el vas a dejarlo atrás allá vos me mandas, vos lo escuchas a esa mierda, déjalo vos yo lo saqué y no, lo voy a dejar donde lo saqué hay que dejar en sus comentarios las personas, a ver quién tiene que salir de aquí vamos a ver yo o éste lo que pasa es que no tenía ganas de desquitar de ese día yo también me voy estoy sorprendido, me cae donde ha tirado aca esa mierda pues yo lo voy a ir a tirar donde ha tirado pues los detalles las pones la ve de la